Sabes que Black Point arrancó con mucho entusiasmo la promoción de la canción Flow Zafiro uno de los trap más exitosos de este año tengo información de que le hice un verso nuevo para el video entonces, y el video para cuando ha dejado a los fanáticos en expectativa del estreno de este video entonces sería interesante que ya Black Point nos brinde este audiovisual de este trap uno de los más sonados de este año en la calle que hablando de la calle, el público para mi el público de la calle es el más exigente los tigres, los consumidores de rap, de trap de vainas así, bien underground y ha sido muy acogido, Black Point incluso también su otro tema Bye Bye lo he escuchado y creo que viene Black Point va camino a un buen año va camino a un buen año creo que el trap lo va a ayudar mucho así que Black Point ponte las pilas entrega este audiovisual que va a ayudar de una manera significativa a la promoción a la promoción de esta canción y felicitando a Drake que ha vendido 630 mil copias de su álbum en una noche wow un fenómeno Drake mira tú sabes que hay una canción del ah, pensé que te iba a hablar de Drake ¿cómo se llama el álbum de Drake, Melvin? no, 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 está bien ya vamos ya no sé cómo se llama pero a los poques que va a ir mira, este fue que programa que programa este vamos allá que cosa que cosa que cosa que cosa que cosa que cosa que cosa